Somos UNAM Managua Estudiantes de la UNAM Managua, Curma Tagalpa, realizan aplicación que traduce en tiempo real la lengua de seña nicaragüense. Este proyecto marca un antes y un después en el sistema de inclusión en Nicaragua. En conmemoración al Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, la comunidad universitaria de la UNAM Managua participó en un encuentro cultural con la participación de artistas universitarios de la Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur del país. En saludo al centenario del natalicio del poeta Carlos Martínez Rivas, estudiantes del recinto universitario Rubén Darío y de los centros universitarios regionales Curcarazo, Chontales, Estelí y Matagalpa participaron en el trigésimo encuentro interuniversitario de poesía. Con el objetivo de unir esfuerzos de cooperación, la UNAM Managua y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, firmaron convenio marco de cooperación académica que permitirá desarrollar acciones conjuntas en diferentes campos de estudios. Personal de la UNAM Managua sí es fortalece en competencia ante situaciones de emergencia como parte de la capacitación facilitada por la Cruz Blanca, se brindaron técnicas sobre primeros auxilios. Universidad del Pueblo y para el Pueblo Universidad de la 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 Univers Gracias.